Si te levantas y son locas de la mano Si no hay estrellas y tu luz de luz se apagó Vete a mi boca y olvida la ciudad Y caza tu comida y permeate en el mar Díaz, cálmase ya, huye de la realidad Escúchale a todo ese niño que a tu lado quiere estar ya Y si tú soltos ya no quieres ver que la luz ya no se ha de perder Escucha primo, esta rumba que te canto yo Si la vida no te trata bien, si cansado estás de vivir a pie Escucha primo, esta rumba que te canto yo, yo, yo Piensa que la hora no te va a arreglar la vida Ven y jodita o tres sueños que necesitas Si una ronda no te hagan nunca llorarás Porque los pájaros y en sus ramas cantarán El mundo cambiará y en el aire no estarás Hay que la brisa de la música que al universo llegará Y si tus ojos ya no quieres ver que la luz ya no se ha de perder Escucha primo, esta rumba que te canto yo Si la vida no te trata bien, si cansado estás de vivir a pie Escucha primo, esta rumba que te canto yo, yo, yo Si tus ojos ya no quieres ver que la luz ya no se ha de perder Escucha primo, esta rumba que te canto yo Si la vida no te trata bien, si cansado estás de vivir a pie Escucha primo, esta rumba que te canto yo, yo, yo Carlos, esta canción empieza